Let's go! Two day te doy, abre que voy Dile a tu novio bye-bye que yo soy tu bad boy Two bad boy, bad boy, bad boy Two day te doy, abre que voy Dile a tu novio bye-bye que yo soy tu bad boy No lo trates de esconder, no, 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 que yo fui el hombre que te hizo mujer, no, 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 ay dime que tu vas a ser, no, 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 mami que yo amo con lo que es, no, 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 que te quiero comer today no tu morro, que quiero dar con el caño del morro, ay tremenda sorridera yo soy el zorro, dile que se corra un pic pic si no lo corro, ay que vengo de la callosa, que ando con amistades peligrosas, que todavía quiere ser mi esposa porque más nadie le trata cintura sabrosa Tu veinte hoy, no vien que hoy, la tu novio va a bailar que yo soy tu vapor, 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 yo soy tu beba, yo soy tu vapor, yo soy tu vapor, niña yo soy tu vapor, si, niña yo soy tu vapor, si te gusta este beba, da luz like, si, su que concluye, yo te toque de gay, te ocupo pa la ayuda, no hay break, no hay break, me dice que todo está rico, yo soy el que dice, pito suena pito, ya tu lo conoces, pa' mi que es negrito, ok, chao, 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 ya, tengo yo tiempo detrás, mucha velocidad, ni más pa' aquí, ni más pa' allá, su que cuide, yo toque de gay, se mando pa' como sin agua. Tu te te doy, a ver que voy, dígame un novio, bye bye, que yo soy tu vapor, yo soy tu vapor, y tú misma tatana, eso lo sabes tú, y lo sabe él, no sabe nada. Yo soy yo yo, soy yo, el que te pone a vivir, lo soy yo, el que te sube a la nube, soy yo, el que te da de esas cositas, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, el que te seduce, apaga las luces, soy tu vapor, no te quepa mañana lo que puedes El negrito con Suga. Mira, hey, yeah. Gagos, gagos. Toma, toma de niña, tocha, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, 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 Suga, baby, come with it. Llegó tu matatán, matatán, métete en mi canal. Trapa con caja, que quiénes son? Malditos reyes de la calle. Huayne, dominando el beat, oh. Piquita, capitán, futuro. Joy, Suga, baby, yeah.